Mazzatlán, Sinaloa, fue alrededor de las 12 horas de este jueves, cuando se registró la alerta de un fuerte incendio en conocido restaurante de comida rápida ubicado en la zona dorada. A lugar del siniestro llegaron elementos de seguridad pública, así como dos cuerpos de bomberos y protección civil, quienes se coordinaron para tratar de apaciguar el intenso fuego que estaba a punto de extenderse a un banco que se encuentra a un costado. Foto, el debate El Fuego ocasionó que estallaran los cristales que cubrían la zona de juegos infantiles del restaurante. Versiones extraoficiales mencionan que la causa del siniestro puede haberse producido a causa de un cortocircuito del lugar. Afortunadamente algunos trabajadores que aún se encontraban en el interior lograron ponerse a salvo. Foto, el debate El Hecho se registra casi un mes después de que en Culiacán explotara una plaza comercial en donde el origen del siniestro, fue un restaurante, en esta nota, incendio Restaurante Zona Dorada Mazatlán. ¡Gracias! ¡Gracias!